Soy blanco, negro, agua, fuego y tempestad Soy un péndulo entre luz y oscuridad Flotando voy en un hilo caminando Voy sin miedo a dejarme caer Flotando en silencio Aunque me des de matar Vuelo con alas de cristal De frente al vacío de pies y dejar de temblar Voy a saltar Aunque me asfixie el dolor No pierdo la fe en el amor Somos las flores naciendo de los dos Somos nada, somos todo Fui un cúmulo de dudas y de ansiedad En un mar oscuro que no supe navegar Y ahogándome en silencio Y ahogándome en silencio Aunque me des de matar Vuelo con alas de cristal Desplende al vacío de pies y dejar de temblar Voy a saltar Aunque me asfixie el dolor No pierdo la fe en el amor Somos la floresta haciéndome loco Somos nada Somos todo Somos nada Somos todo Somos todo